bienvenido colegas al tercer vídeo del curso autocad civil 3d desde cero esta vez vamos a ver la configuración de las zonas geográficas de nuestro proyecto utilizando el civil 3d y como referencia utilizando el googleer así que quédate con nosotros quédate y aprende en youtube con info ingeniería civil bueno amigos bienvenidos a un vídeo más de este curso de autocad civil 3d desde cero esta vez vamos a aprender a cómo georreferenciar cómo seleccionar nuestra zona geográfica correspondiente a nuestro proyecto de civil 3d para esto vamos a utilizar el civil 3d y utilizaremos también el googleer como referencia bueno primeramente nos vamos aquí a el espacio de herramientas nos vamos a la pestaña que dice configuración hacemos clic derecho en el nombre del archivo nos vamos aquí a editar configuraciones de dibujo y entramos aquí el cuadro de diálogo donde nos permitiría seleccionar un dato en este caso en la zona geográfica el sistema referencia geográfico y aquí nos permitiría seleccionar una zona geográfica correspondiente para comprender esto vamos a echar un un vistazo en googleer y así seleccionar la zona de nuestro proyecto vamos a googleer y en googleer aseguramos que en herramientas opciones que este sistema de coordenadas en UTM vamos a aplicar vamos a aceptar vamos a aceptar nos vamos a la pestaña ver vamos acá en cuadricula y acá nos muestra todo el globo terráqueo nos muestra con una serie de cuadriculas números y letras entonces esto no es nada más que el sistema de coordenadas en UTM lo que hace es dividir toda la tierra en 60 zonas que nos permitirá referenciar nuestros proyectos por ejemplo supongamos que nuestro proyecto está en colombia en bogotá vamos acá podemos observar acá abajo nos muestra la zona y nos muestra las coordenadas parte norte y en la parte este en este caso aquí me indica la cuadricula 16 17 18 entonces esta va a ser la zona 18 zona geográfica 18 como estamos al norte del ecuador entonces sería el hemisferio norte entonces sería la zona 18 norte una vez sabiendo esto vamos a subir 3d buscamos el el dato un sistema de coordenadas de referencia en este caso el conocido mundialmente es el WGS 84 que es el que maneja Google Earth y manejan todos los tipos de GPS que existen en la actualidad para hacer georreferencias entonces seleccionamos el dato y buscamos la zona geográfica habíamos dicho que la zona era 18 norte entonces aquí ya tenemos 18 norte que sería al lado de Bogotá en Colombia entonces nosotros damos aplicar y aceptar y vemos que acá nos sale una una nueva pestaña en el menú que nos indica que aquí estamos referenciado con nuestro proyecto esto es muy importante o referenciar porque cuando tú tengas tu proyecto avanzado en Civil 3D podrás ingresar imágenes satelitales en Civil 3D y éste tienen que coincidir geográficamente con tu proyecto espero que te haya servido mucho este video comenta, dale like y síguenos como siempre en nuestro canal de Youtube y para ver el video y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver